Y 24 horas. ¿Cuándo empezó la tormenta? Sí, antes de... Recién comenzaba, sería a las 7, 7 y pico de la mañana. Claro, todavía no había empezado en las rafas más fuertes. Más fuertes, no, 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 no. ¿Y a partir de ahí qué pasó? Y ahí se cortó la luz, no tuvimos más. ¿Empezaron a hacer reclamos? Yo hice, me dieron un número de reclamos, pero como te atiende una máquina, viste, sonaste. Impresionante que haya estado tantas horas, ¿tuvo que tirar algo? ¿Cómo? ¿Tirar algo de la heladilla? No, porque casualmente habíamos venido de viaje y había sacado todo lo que tenía en el freezer. Así que no tiré nada, no, no, no. ¿Y los vecinos estaban igual? Sí, pero ellos, no sé, porque este es un ramal diferente, les llegó antes que a mí. Ellos ayer a la noche ya tenían luz, pero yo no, yo no. Lidia, ¿cuánto tiempo hace que viven en esta casa? 30 años. ¿30 años no había pasado nunca tanto? No, 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 nunca, 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 nunca. Pero ya, Mati, ¿la empresa le decías que era justamente por la tormenta? No, si te atiende una máquina, corazón, no te dicen nada, nada. Reclamás, 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 sí, no, no, no te dicen nada. Me imagino que después de que las ráfagas calmaron porque cayó un poco de lluvia y demás, estaban esperando que volviera en cualquier momento, ¿no? Pero no, me tuve que ir a la casa de mi hija, pasear, a la casa de una amiga, todo con tal de no estar acá porque la alarma funcionaba porque tiene la batería, pero, viste, es un apio total. Es cierto. ¿Y hoy a la mañana fue que volvió? Sí, esta mañana, esta mañana. O sea, que usted había regresado después de dar vueltas por casa. Me quedé en casa, me quedé en casa, viste, con velita, con la luz de emergencia. Bueno, tomó la radio y volvió esta mañana, sí, sí, sí. Es increíble que pase tanto tiempo, ¿no?, con situaciones... No, no, yo la verdad que jamás me había pasado esto, jamás. La empresa decía que había, bueno, cortes, roturas en todas partes de la ciudad, pero 24 horas es mucho. No, es demasiado, demasiado. Y mi hermana que está en el sector de Estomba 2188, Estomba y Enrique Julio, también desde ayer a las 8 de la mañana, estaba sin luz. Y pasó exactamente lo mismo, ya también 24 horas. Sí, sí, sí. A ver si esta mañana se restituyó. No, sí, ahora le tendría que preguntar, pero anoche, esta última hora que estuvimos charlando con el WhatsApp, dijo que no tenía, todavía no. ¿Usted piensa en hacer alguna comunicación, a ver si se puede hacer algún descuento después de tanto tiempo, o no? No, ¿para qué? Muy bueno. Espero que... Como que no vuelva a pasar, usted se concorda, ¿no? Intendente, este nuevo intendente, arregle las cosas. Vamos a ponerle fichas a que se va, que estemos en Cambiemos, ¿no? Y que cambie todo.